La carrera hemos tenido súper a ver, inclusive se van a conocer hasta por un canal que está filmando, se van a conocer los resultados de la carrera para que la gente sepa cuánto se juega por cada carrera, cuál es la ganancia, digamos, y nosotros esperamos que siempre que cualquier socio que quiera saber sobre el resultado de una carrera, tiene que siempre ver el resultado y nosotros le arrimamos seguida el resultado. En esta carrera nosotros hemos tenido buenos resultados, este año las dos mejores carreras fueron la previa del 17 de agosto y la del 17 de agosto, que en realidad la fue el 17 por el 23, tuvimos una ganancia de 70 mil pesos cada carrera, en dos reuniones más tuvimos alrededor de 40 mil de ganancia y en las dos que menos ganamos, tuvimos una en 19 mil pesos y la otra en 20 mil. A pesar de que nosotros le hemos aumentado físicamente a todo el nacional, a quien trabaja en el remate, a quien paga en el día de la carrera acá trabaja un montón de inconvenientes, ¿no? El costo, por ejemplo, de la policía, hoy estaba en 4 mil, 5 mil pesos, los 6 policías, en realidad, por ejemplo. Después tenemos personas de la policía, los 6 mil, 5 mil, 5 mil, 5 mil, 5 mil, 5 mil, El costo de cada carrera hoy es una carrera normal, digamos, en las comunidades normales, está alrededor de 18 mil pesos cada carrera. En las últimas, en las últimas, volvimos a aumentar un poquito los premios y, bueno, en esta estaba hablando de ser difícil, estamos un poquito más de instrucción pero vamos a aumentar un poquito más de premio para que la gente siga pensando que José José Luguel tiene que seguir leyendo los mejores premios. Así que, yo creo que un dato positivo es eso, porque por ejemplo, siempre pasaba que en la parte arremática es donde más dificultoso se pone. Hoy ustedes saben que, y el mil pesos digamos es un montón de billetes. En realidad, no sé cuánta plata significa porque vamos a la economía, y el mil pesos es un montón de plata. Y ahí dicen que han venido carreras que dijeron que puedan pensar en precios, y tuvimos que comprar una máquina para contar billetes, y que se nos complicaba. La verdad, era muy complicado. Javier está esperando volver a la carrera y nosotros estamos contando todavía plata, es una cosa horrible, digamos que tú vas a 70 mil pesos y hay un montón de billetes que hay que contar, y que la saco, esto tiene que dar el saco. Y después se nos depurra la carrera. Hoy la contadora de billetes hemos logrado acelerar contando billetes. Y en esa zona, por ejemplo, antes siempre contaba plata, pero una hora, gracias a Dios, ustedes pueden ver los resúmenes. Y andamos por ahí en 500 pesos, bastante, y por ahí en si a veces hay un remate que se pone mal o alguna cosita, pero... la verdad que eso me parece que ha dado un buen resultado de ordenarnos, porque yo destaco mucho el esfuerzo que todo el mundo hace, digamos, también a la carretera, a la biblioteca del comisario, pero estamos ya tratando de que todo salga perfecto, a la redonda, digamos, no hay trabajo que se estable, y todo eso se ha ordenado, digamos, y me parece que es importante. El ingreso mensual, más o menos, del choque, que hoy está, para ustedes tienen una idea de la agencia, ha bajado bastante el juego. La agencia no llega a los 30 mil pesos en los últimos meses. No ha llegado, evidentemente se ha sentido alguna cuestión económica, que se ha jugado menos, digamos. Después nosotros tenemos por el bucio y barrio, que más allá de todo, bueno, alguno va engrasado, alguno más tarde o otro más temprano, la gente va pagando, y eso más o menos anda en un número de bienes impresos mensuales, digamos, ¿no? Por ahí alguno hay que aportarlo, pero bueno, durante ese tiempo otro. Otra reparación que tenemos mensuales es el tema del permiso a bolsaire, digamos, la paquete, el cuidador, y eso que cuando nosotros entramos no se cobraba, digamos, bueno, ahora está ordenadito, cualquiera que quiera saber, digamos, puede saber cuánto permiso dimos, qué caballo se lo dimos, y cuándo se lo dimos, eso está a disposición de cualquiera, digamos, cualquier socio que quiera verlo, le emitimos el resumen en el turque, digamos, porque eso se controla sistemáticamente, ¿no? Cuando subimos la deuda, tenemos los pesos contratos, o sea que, esto que tuvo hoy, se puede decir, no tenemos un setado, está todo el día, no tenemos empleados, no tenemos nada, no tenemos más, no, 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 y qué edad es, bueno, qué edad es eso, pero después de esto, nosotros nos volvimos a ganar más bien, cuando tenemos un plan hacemos, cuando tenemos que bajar un monte, pero nosotros nos hemos endeudado lo que es, al contrario, nos dejamos la deuda, no debe nada, no debe nada, debemos hacer muchos más, está bien, no hay mucha gente que no podía venir, pero bueno, me parece que hay que sumar gente joven al turismo. Lamentablemente tenemos poca gente joven. Tenemos que sumar. Y eso es un poco la idea de la sede. Tratar de hacer en la sede es una cosa, digamos, que atraiga más gente joven al turismo. Me parece que es necesario, digamos, la mayoría de los que están viendo el turismo siempre ya estamos pasando del otro lado. Me parece que hay que empezar a dar más gente joven porque hacer una carrera no es fácil, digamos. Hay que estar con treinta, cuarenta personas, cincuenta el domingo entero, digamos. Y los seis o siete que andamos, terminamos en bolsa, digamos. Esta es la verdad. Nosotros hacemos carreras, pero el esfuerzo que tenemos que hacer es enorme. Esta es la verdad. Uno anda todos los días. El día de la carrera, lo tenés todos los días previos, contato con la policía, que el personal, se te aburra uno que uno no puede venir y que dice el sábado, y entonces hay que salir el sábado correcto para uno que te lo reclase. Creo que algunas cosas logramos, por ejemplo, esto de tener el rematador, el guido, me parece que es un muy buen amatador, gracias a Dios lo manoteamos primero, y él hoy tiene un compromiso, ni se lo puedo decir, tiene un compromiso con nosotros enorme, es un tipo que queda un remate, se sale volviendo a la tribuna del euro, digamos, muestra la gana, digamos, le ayuda. No es de lo más caro, al contrario, es de lo más barato, y le agarró un poco la mano a un ecuódromo y está rematando bien. En la última carrera, que era la carrera bastante pobrecita, porque trabajábamos bien, que era una carrera, la verdad que era de carrenita, se arremataron 375 mil pesos.